Bienvenidos. Poco antes del debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, The Strongest dio la bienvenida a su flamante refuerzo. Se trata del uruguayo Ivo Calleros de 24 años que arribó en las últimas horas a La Paz para incorporarse al plantel atigrado. El jugador llega especialmente para reforzar al equipo en torneo internacional y espera acoplarse rápido y entender la idea de juego del entrenador. La duración de su contrato depende del tiempo en el que The Strongest permanezca en la Copa Libertadores. Calleros tiene características de marca y puede colaborar al Tigre en la contención y salida de juego. Ivo Calleros llega proveniente del Plaza Colonia Uruguayo en el que era habitual titular y enfrentó al Tigre en fases previas. Bueno, son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Una vez te encuentras del lado contrario y bueno, puedo ahora del lado de The Strongest. Y bueno, como te digo, es un orgullo. Ojalá que esté a la altura del club. Sobre los rivales del Tigre en la fase de grupos de la Copa, el jugador ya viene estudiándolos para desempeñar un buen papel. El grupo de la Copa lo estuve bichando ahí un poco, pero bueno, de cada The Strongest sé que es un equipo grande, que tiene una historia grande y bueno, una hinchada también. Bueno, espero poder adaptarme rápido y ser una alegría a lo que estoy viendo. Los uruguayos que ya forman parte del equipo, como Gonzalo Castillo y Rodrigo Amaral, cooperarán para que la adaptación sea más rápida. Bueno, creo que es una ayuda tener compatriotas acá, capaz que me ayuda más a adaptarme más rápido. Todavía hay que hablar con el equipo, ¿no? Creo que, de mi opinión, sería el objetivo principal de pasar a la fase de grupo. El sueño de Calleros es poder subir su rendimiento y en un futuro pensar hasta en ser convocado a la selección uruguaya. Bueno, siempre integrar la selección uruguaya es algo muy lindo, ¿no? Ojalá que se pueda dar de nuevo y bueno, si este es el camino hay que aprovecharlo. Ivo Calleros además promete al hincha Tigrado hacer un buen papel en su estadía en el Tigre, ya sea larga o corta. Bueno, lo que prometo es entrenar, trabajar, tratar de adaptarme lo más rápido posible al equipo y a la idea del juego y bueno, tratar de que se encariñen lo más rápido conmigo posible. El club Bolívar estrenó en las últimas horas una de las canchas de su centro de alto rendimiento en Ananta, donde el primer equipo realizó sus prácticas. El director técnico de Bolívar, Antonio Carlos Sago, dio su primera impresión del excelente estado del gramado en el que Bolívar realizará a partir de ahora sus entrenamientos. Emocionante para nosotros estrenar, estrenar, ¿no? Una cancha como esta, un centro de alto rendimiento como están construyendo acá. El presidente está de parabéns en portugués por todo lo que está haciendo para el Bolívar. Espero que esto pueda ayudar a mejorar en general prácticamente todo el fútbol boliviano. El gerente general de Bolívar, Eduardo Valdivia, indica que en esta primera fase de la obra querían que el primer equipo ya realice sus prácticas en los predios. Bueno, este es el pequeño granito de arena, este está recién comenzando, todavía es algo que está en construcción, pero bueno, la primera cancha, que es lo que más nos hemos apurado para que al menos el primer equipo pueda tener las mejores condiciones de entrenamiento, ya está lista y bueno, que estén orgullosos un poco del fruto. Valdivia también destaca que incluso jugadores como César Martins, que jugaron en Europa, se sorprendieron por la calidad del césped. Varios jugadores están sorprendidos, muchos no habían jugado jamás en una cancha así, o sea, ni siquiera en un estadio así. Y algunos jugadores que han estado en Europa, por ejemplo, hablaba con César otra vez, me decía yo en Portugal, la verdad que las canchas que habían eran un poco híbridas, no era este paso natural, realmente están sorprendidos. Y bueno, es el comentario de todos los jugadores, están muy muy felices con esto y bueno, va a ser la casa donde van a entrenar todos los días, donde van a vivir y bueno, en ese sentido felices, ¿no? El gerente general también indicó que el entrenador Sago ahora podrá realizar trabajos más adecuados para que el equipo alcance los objetivos trazados en esta gestión. Yo hace poco hablaba con el profe y me decían, para aprender a jugar fútbol se necesitan dos cosas, una buena cancha y una pelota. Entonces, estamos poniendo la cancha para que obviamente se puedan cumplir estas cosas y bueno, es la parte donde de a poco vamos a ver nuestro equipo mejorando su rendimiento. Estamos convencidos de eso, por eso es este esfuerzo de Marcelo, porque al final estamos convencidos de que teniendo las mejores condiciones, el equipo también va a mejorar. Por su parte, el entrenador destacó que las canchas servirán sobre todo en la formación de jugadores. La cancha creo que nos puede ayudar en mejorar técnicamente los jugadores, ¿no? El Bolívar tiene una política de revelar jugadores jóvenes y es para esto que estamos trabajando. Ahí, el tema de los partidos, no vamos a jugar en canchas como esta, pero hay que intentar siempre hacerlo mejor. Y creo que estamos intentando y estamos jugando fútbol, que es importante. Es importante dar una mentalidad a los jugadores para jugar fútbol, no pelotazos adelante, correr atrás del balón. Yo creo que sería importante jugar fútbol porque acá tenemos jugadores técnicamente buenos. A pesar de que las preguntas al entrenador iban enfocadas a la cancha, también indicó que todos los jugadores están a punto para ser tomados en cuenta en el partido próximo frente a Royal Party. Se ve que Chico se está entrenando, los otros jugadores están a disposición, así que creo que vamos a tener todos para el partido de torneo. Sago realiza también una evaluación de Royal Party, su próximo rival en el torneo. De los últimos cuatro partidos, ganó dos partidos, ¿no? Es un equipo que en el inicio todos pensaban que podría hacer un poco mejor. No empezó bien, pero ahora mejoró. Es siempre un partido difícil contra ellos, como fue el año pasado, porque tienen buenos jugadores. Nosotros tenemos que estar atentos para intentar hacer lo mejor y lograr los tres puntos. El estratega espera aprovechar que otros equipos tienen en la mira torneos internacionales para sacar ventaja en la competición local. Yo creo que sí, esto es importante, ¿no? Los otros equipos están con la cabeza ahí en la Libertadores. Nosotros tenemos solo el campeonato boliviano, así que hay que se concentrar bien. Pero no es fácil, ¿no? Hay que trabajar, hay que intentar hacer todo lo mejor posible para que en el final podamos ganar el torneo de apertura. Reapareció el expresidente de Bolívar, Guido Loaiza, haciendo un análisis sobre la eliminación de Bolivia en la clasificatoria al Mundial y culpó a la anterior dirigencia a la cabeza del fallecido César Salinas por contratar a César Farías, que no dio resultado. Bueno, el cierre ha sido el cierre. Yo no sé quién se imaginó. Yo he estado en el 89 dirigiendo la selección boliviana con Lothar Kerscher y ganamos todo de local y ganamos en Lima y no clasificamos. El 93 nos volvió a tocar, yo ya estaba como presidente y ganamos todo de local. Y ganamos y empatamos de visitantes y clasificamos. O sea que acá, cuando ya perdimos dos partidos de local, yo ya sabía que no íbamos a ir al Mundial. Estábamos afuera. Pero la gente seguía creyendo. Yo decía, pues están locos. ¿Cómo ven las cosas? Era pura matemática. No, después de que perdimos con Ecuador y Argentina, ya estábamos afuera. Ahora, ¿es culpa de los jugadores? ¿Es culpa de Farías? No, es culpa del que lo trae a Farías. Uno no sabe por qué lo trae, cuáles eran los argumentos. Y bueno, por eso insisto, lo más importante es la dirigencia. Porque uno toma esas decisiones, a quién trae y por qué. Entonces hemos traído, hemos elegido a Farías y es lo que tenemos. O sea, no nos tiene que sorprender nada. Recordemos que durante la gestión de César Salinas como titular de la Federación Boliviana de Fútbol, Loaiza fue un fuerte opositor junto con otros clubes que no estaban de acuerdo con ninguna decisión tomada por Salinas y compañía. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano. ¶¶ Gracias por ver el video.